La Comunidad LGTB Lamentablemente hubo un juicio en el cual no hubo el resultado que todos esperábamos, al cual todos luchábamos por tener. Ese juicio por 150.000 euros fue arreglado y pagado por la ciudadanía para pagar un silencio por parte no solamente política, sino a nivel informativo, sino a nivel social. Es lamentable que el dinero todo lo compra y en su momento compró la vida y la muerte del mundo. Podéis convertiros en demócratas de mierda, pero no dejaréis de ser fascistas. Si todos calláis colaboraréis con los criminales. Juan Andrés Benítez, víctima del fascismo policial. No dudéis, víctima del fascismo político. Lo sabemos porque vemos al padre de Pedro Álvarez que sigue reclamando justicia para su hijo. Lo sabemos porque no se ha hecho nada para resarcir a quienes destruyeron la vida en el caso de los 11 del Raval. Lo sabemos porque hoy Alfón sigue preso solo por declaraciones falsas de la policía. Lo sabemos porque vemos cómo persiguen a los manteros. Y hemos visto cómo siguen impunes los que dispararon en Ceuta a personas que buscaban refugio. Hoy es un día especial para las personas que hemos sufrido la barbarie policial y la protección que tiene por parte de jueces y políticos. Es un día especial porque nos hemos conocido. Porque estamos juntas, somos muchas y seguiremos luchando. Justicia para tres. Mataron a Juan Andrés, lo mataron ahí en el Raval, víctima del abuso de la fuerza policial. Mataron a Juan Andrés, lo mataron a Pano, otra víctima más de la impunidad, con el Estado con su sistema pintado, cerrado, un poco cantado, el Raval no lo olvida, no queda callado. Mataron a Juan Andrés, lo mataron ahí en el Raval, víctima del abuso de la fuerza policial. Mataron a Juan Andrés, lo mataron a Juan Andrés, lo mataron ahí en el Raval.